Suplente y alianza que tuvo, que tuvo, muchas alternativas, pero al final ya lo van a ver. Si no las haces, las ves hacer. Y eso es lo que le pasó a la alianza, porque con el arbitraje del amigo de Roberto Bundo, Iván Barton, que hay una polémica, hay dos polémicas. Con mucho gusto, es mi amigo, sí. Hay dos polémicas, señor, en ese partido. No le va bien en el señor Magana. Y eso no quiere decir que deje de ser mi amigo. No le va bien en el señor Magana. Usted también es mi amigo. Bueno, la pelota que llegaba por parte de alianza y llegaba en las ocasiones. Tenía alternativas alianza. Un servicio largo. Michel Mercado, que apareció en el primer tiempo como un falso centro delantero. Esa función ya la ha realizado, pero se guardó a Emerson Mauricio hasta el segundo tiempo. Una mala entrega de Murillo, la está peleando ahí. Le queda la asistencia y este remate que pegaba en el travesaño. Ese sector del carril izquierdo fue una pesadilla para Alonso Deportivo en el primer tiempo. El rechazo. Jorge Cruz que, pese al error para el gol, tuvo un partidazo. Se defendió, neutralizó, tapó muy bien. El tiempista en el sector bajo del cuadro huachapaneco pasa en profundidad. Hoy no estuvo Carlos Anzora. Y esta era la definición. ¿Y por qué les digo el error? Porque el error surge de Jorge Cruz. La asistencia para Anthony Sosa y lo define. Aquí viene, no la pudo controlar. La mide mal. Se le queda en corto. Y la asistencia para Anthony Sosa que define así el 1 por 0 para Alianza. Minuto 31 de juego. Mercado para Sosa. Y así, al fondo de la red. ¿Y a qué salió el arquero? Buena pregunta. ¿No? Buena pregunta. Porque mira, ahí se quedó. Y Anthony Sosa define de esta manera el 1 por 0. Una pelota en el medio campo. Alianza, en el primer tiempo no nos hubiera extrañado si terminaba ganándolo 2 o 3 a 0. Por las llegadas que tuvo, tuvo más claridad que Once Deportivo. Un servicio largo. Ya este es parte del segundo tiempo. Controlaba a Anthony Sosa por izquierda. Dominaba. Dos le cerraban el camino. Murillo y compañía le cometían falta. Llegaría Catracho Romero a cobrar el tiro libre por parte de Alianza. Una pelota que va pasada. Nadie cierra. Era de lanzarse de cabeza y anotar el segundo. Y desperdició muchas ocasiones. El caso de Once Deportivo realizó los movimientos correspondientes. Al igual que Alianza, que también al final tuvo que realizar cuatro variantes. Una falta. Y esta para Miche. Era roja directa. La primera de Barton. Aquí la vas a ver. Para mí es roja directa. Y si no... Wow. Sí. Claro. Como usted dice, tres días de cárcel. Y ahí perdonó. La primera de Barton, amarilla. Era roja para mí, en lo particular. Yo soy árbitro, pero era roja. Un servicio al área. El remate. Y Mario González, que en ese momento salió lesionado. Tuvo áreas tapadas. Con poco el Once Deportivo hacía daño. Y va a haber una jugada de Once Deportivo, que no sabemos si primero fue la mano o el lanzamiento sobre el abdomen. Aquí estaba el toque de cabeza. Soltaba. Y el cuadro huachapaneco que buscaba. Alianza. Servicio por izquierda. Ahí la baja Juan Carlos Portillo. Centro pasado. De cabeza, Ángelo. Que ya se había reportado en el segundo tiempo. Los dos costados. Juan Carlos y Ángelo llegaron en el segundo tiempo. Una asistencia al área. Y antes decía... Posición. Adelantada. Ángelo. Pelota por izquierda. Y aquí controla el servicio al área. Y el remate que se iba arriba de la portería de Gerson López. Servicio largo de Cruz. Aquí vea. Ya estaba quema el mal con el partido. Y esta, no sabemos. Primero tendríamos que tenerla en cámara lenta si fue primero la mano. Pero la patada sobre el estómago en el área. No sé si le falta, señor Villanueva, una patada en el abdomen en el área. Pues sí, no es lucha libre. Centro. Y este golazo, Luis Vázquez, al 90 más 2. Si le preguntan al chico, va a decir que tiró a puerta. A mí me parecía centro. Aquí lo controla. Luis Vázquez quería reportar en el segundo tiempo. Manda. Y le salió un golazo. Así el empate uno por uno. Alianza tuvo oportunidades. Pero no las aprovechó. Y el once deportivo me parecía que era un centro. Para quema el mal con. Pero le salió un golazo a Luis Vázquez. Que le daba el empate al conjunto del once deportivo. El segundo en casa. Tiene dos empates y una derrota en el señor Magaña. Y va a Barton de Silla.